Música Está excelente porque, bueno, en nuestra población sabemos que hay mucha gente que de escasos recursos y que pues se les dificulta un poco salir. Me ha gustado mucho las piscinas, también los inflables que están acá, los chicos que andan disfrazados con las diferentes temáticas, que les están haciendo pintacaritas también. Me ha gustado mucho. Y agradecerle de antemano por este enorme esfuerzo que está haciendo él como alcalde acá en nuestro municipio de San Salvador. Música Es muy importante para el sano esparcimiento tanto de los padres de familia como de los jóvenes. Este, es muy bonito, la gente puede de una forma gratuita venir a estos lugares a divertirse. Trajeron botargas, pintacaritas, les trajeron globos a los niños y también los diferentes juegos que trajeron. Es muy bonito que todos los salvadoreños estén y vengan a estos lugares. Música A mí me parece perfecto, original, porque así varias familias vienen a convivir juntas en estas vacaciones. Ayer los he visto, los del CAN, que están en estos lugares. Y de mi parte y de parte de toda mi familia también le agradezco porque han abierto esos espacios. Música Música